Hola, soy presidente, dependiendo del gobierno de Guayalajara, y este es el resultado brutal de estos tres años, para que el presidente del gobierno pueda ser una figura que me dio prioridad. Con muchas, el impacto, el mayor impacto, con el traje, la circulación de energía eléctrica, fuentes, calles pavimentadas, vayas, vayas, con la pollera como no. Es lo mejor, como siempre, nuestro mayor esfuerzo, para seguir a los altos. En España, con la gente que quiere, vamos a saltarte, en el desarrollo de mi justicia. Algún mensaje a la población de Guayalajara. Como siempre, que siga confiando a mi persona, a mi gente que tengo con Camilo, y la gente que está siempre cerca de mí, para trabajar mejor, para la población mejor.